Bienvenidos a la cuarta versión de MCA Festival. Buenos días Lorena. Bueno, gracias por estar invitado en este festival, muy hermoso. Me parece que esta es la tercera o cuarta vez que estoy acá. Siempre lo he disfrutado mucho, hay una concurrencia enorme de gente. También los kioscos son muy interesantes. Esta vez me parece que está mejor que nunca. Incluso hay un libro que se editó que es muy lindo, ¿no? Sobre el alma, la mente, el cuerpo de Chile con puro refrán. Muy hermoso, lo recomiendo. Y bueno, lo que yo hago, hago Tai Chi, es una experiencia, no es una clase. Es una experiencia de lo que significa el Tai Chi, su contexto filosófico y cómo podemos conectarnos y estar conectados a través de nuestra energía con el cosmos, consigo mismo. Y no hay mucho que decir, porque el Tao, tú bien sabes, es innombrable. Más que nada se experimenta. Pero, para decir algo, es la filosofía del yin y del yang, ¿no es cierto? Entonces, todo en este mundo tiene esa doble cualidad que permite que las cosas se muevan y que tengan un sentido y que tengan una dirección. Entonces, en este taller vamos precisamente a desarrollar ese tipo de experiencias en 45 minutos. No es mucho, pero suficiente para, espero, tener una muy buena acogida hoy día y mañana también.